Bueno, me dijo, me lo vas a asesinar el 8 de enero, en La Vega. Ya cuando yo pedí copias del expediente, prácticamente ya todo, todo el expediente estaba listo. Tenía hasta protocolo de auto, se tenía todo. Y todavía esperando que vayan a la casa a hacer un, este, reconstrucción de hecho de esas cosas. Lo que me dicen es, estamos esperando. Por ejemplo, yo voy mañana y eso es una garantía. Ay, ayer tuvimos una reunión, ayer tuvimos una mesa de trabajo. Estamos esperando la respuesta. Yo la llamo. Como a mí no me llaman, yo voy porque sé que nunca me van a llamar. Justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!